La primera vez que la vi, dije que iba a ser para mí Y ahora estoy aquí, hasta una canción la escribí Del cielo cayó una rosa, ella no es como la otra Ella es otra cosa, no sé si es su pelo o su carita preciosa Y si vieras la foto, instauran como posa Del cielo cayó una rosa, ella no es como la otra Ella es otra cosa, no sé si es su pelo o su carita preciosa Y si vieras la foto, instauran como posa Eres la pieza, que le faltaba mi rompecabezas De la torta a la cereza, yo tu príncipe y tu mi princesa Y es que ya no puedo sacarte de mi cabeza Yeah, y tiene un booty gigante Cuando estamos solos, ella me pide que le cante Yeah, tiene un flow bien elegante Ella es mi princesa y también mi gatita gante Yeah, lo que tenemos es muy bonito Me encanta si me dice mi amorcito Yo siento que la necesito Y cuando me escribe le respondo de una y no la debo en visto Del cielo cayó una rosa, ella no es como la otra Ella es otra cosa, no sé si es su pelo o su carita preciosa Y si vieras la foto, instauran como posa Yeah, yeah Que me gusta su actitud Agradeció con su maíz por haberla dado a luz Y no sé qué pienses tú Pero yo quiero estar contigo hasta que esté en el ataúd Contigo me siento como un futbolista en su debut Le tienen envidia a todas las niñas en casa Yo voy a estar con ella, pase lo que pase Y si voy a buscarla, ella no va a entrar pa' clase Y es que en mi pieza hay una fiesta de disfraces Porque del cielo cayó una rosa Ella es otra cosa Su carita hermosa En el Instagram ella la posa Le pongo la esposa y nos comemos Yeah, me encantan los ricos que lo hacemos A todos contigo yo me atrevo Me gusta que sean mi jeva Y a mi me encanta ser tu nuevo Del cielo cayó una rosa Ella no es como la otra Ella es otra cosa No sé si es su pelo o su carita preciosa Y si vieras la foto, instauran como posa Yeah, yeah Del cielo cayó una rosa Ella no es como la otra Ella es otra cosa No sé si es su pelo o su carita preciosa Y si vieras la foto, instauran como posa Yeah, yeah Ya tú sabes que Es Miguel Ojo Golden Block Record uel,luro Reso T rumien,luro T rumien,luro T rumien Чה difficult T rumien Atu clásico